Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el video de hoy vamos a estar poniendo unos cuantos productos a prueba. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y en este video señores voy a hacer algo que a mí me encanta, que es probar productos. Ustedes recuerdan que yo en el canal tengo muchos videos de probando esmaltes de uña y también tengo muchos videos probando lo que son labiales porque me encantan. Entonces bueno, cuando vi estos productos pues dije, pues bueno, vamos a probarlo. Bueno, voy a empezar señores porque ya yo tengo base, tengo polvo, todo eso, tal, la ceja, tal. Me pueden ver la cara un poco hinchada porque ayer no tomé, yo tomé muchísima agua y ayer no tomé suficiente agua. Y cuando yo no tomo suficiente agua, aparte de que me empiezo a segar como una pasa, me empiezo a deshidratar, los labios, el borde se me quema un poco, la cara se me hincha. Horroroso, entonces bueno, por eso tengo la cara así. Como ya les dije, esto es un blush, mírenlo allí, su nombre es luminoso. Yo tengo la tonalidad 01 porque son tres productos, o sea, son tres tonalidades que hay y bueno, a mí la que más me gustó es esta. Me encanta el packaging, me gusta, me gusta bastante. Entonces bueno, tiene aquí, como pueden ver, su sello y dice abrir. Hay que levantarlo para abrirlo y esto está muy bien pegado. Y bueno, allí se fue y al abrir el producto, miren qué bonito el producto, se los muestro así. Miren, miren qué bonito. Bueno, ahí pueden ver, o me pueden ver allí que viene. Este tono la verdad es que me recuerda a cierto, a cierto blush que tenemos en el mercado. Y bueno, miren allí el tono. La verdad es que el tono está bastante bonito. Déjame ver si bajo un poquito las luces porque me parece que tenemos como mucha. Ok, bajo un poquito la luz porque acababa de hacer el swatch aquí y me parece que no se estaba viendo muy bien la imagen. La veía como muy quemada, o sea, muy muy blanca. Y bueno, allí pueden ver el blush y bueno, ahí pueden ver el dedo que se queda todavía manchado. Me gusta, me gusta este colorete. Bueno, total, que esto es lo que nos vamos a estar aplicando en el día de hoy. Como ya les dije, ya yo tengo todo puesto. Y vamos a ver, esto me parece que hay que llevarlo de poquito porque esto pigmenta. Y a la vez, como es tan luminoso, ¿verdad? Te aporta ese glow fabuloso. ¡Wow! Esto te aporta un glow fabuloso al rostro, mi amor. Mira eso, mira eso. Pero hay que ir con cuidadito porque esto pigmenta. Esto tiene potencia, miren eso. Es que ya con este producto usted lo necesita iluminador. Mira, mira como marca esos pómulos, mi amor. Bueno, eso por allí. Lo siguiente que también vamos a probar son estos labiales que son también de la marca Deli Plus. Ellos tienen unas cuantas tonalidades, pero bueno. A mí la que me gustó es esta y es un labial que promete una larga durabilidad, que va a ser de acabado mate, que va a ser confortable en tus labios. Y eso es lo que vamos a estar probando en el día de hoy. Vamos a abrirlo primero. Y bueno, al abrirlo se presenta así y vamos a estar viendo juntos lo que es el bupillón. Ok, el bupillón como pueden ver es estos. Estos a mí me gustan porque a la hora de aplicar es bastante fácil y bastante preciso. El color me encanta. Vamos a ver qué tal nos va y vamos a empezar a... ¡Oh! Este color me gusta. Me voy a acercar un poquito más. El labial me gusta, pero esto, mi amor, hay que ponérselo con cuidado porque mire cómo está. Ok, señores, ahí me arreglé un poco lo que es el desastre del labial y la verdad es que se ve bien. Me gusta. No se siente pesado, pero miren. Se puede ver allí. Ay, señores, aquí tengo otro desastre. No, no. Es que... Yo creo que esto hay que ponérselo hasta con pincel, ¿sabes? Poquito a poco porque, miren, te puedes seguir haciendo desastre. Aunque el color está divino, mi amor, y la cobertura que tiene está bastante, bastante bien. Y es de estos labiales, mi amor, que te blanquea los... O sea, hace el efecto de que te blanquean los labios. Digo los labios, los dientes. Bueno, vamos a seguir y voy a seguir con lo que es la máscara de pestañas, la Evolium. Esta es, como ya les dije, de L'Oreal. Y la marca nos dice que esto es una máscara de pestañas que te va a aportar mucho volumen, que te va a aportar un color negro intenso, que tiene una durabilidad de hasta 24 horas. Que, bueno, no vamos a llegar a 24 horas, pero sí la vamos a poner muchas horas a prueba. Y también, o digamos que su característica, o lo que más destaca, es que en su fórmula tiene aire inyectado. Esta es una tecnología que se llama Expansil. Ellos también prometen que vas a obtener unas pestañas súper ligeras, que no te vas a sentir las pestañitas pesadas con este producto. Y que también su cepillo va a alcanzar a todas las pestañitas. ¿Verdad? Bueno, vamos a ver el cepillito ahora. Ahora, también les digo que esto es un producto que es hipoalergénico y que es apto, digamos que para incluso ojos sensibles. Bueno, allí lo podemos ver. Yo ya les digo que este no es el tipo de cepillo que a mí me gusta, pero bueno, vamos a probarla. Y nada, señores, vamos a agarrar nuestro espejito a mirar para abajo. Voy a empezar con este ojo porque este es el que mejor pestañas tengo. Así que vamos a empezar por aquí. Ok, allí pueden ver la diferencia de un ojo y otro. Yo veo que me separa bastante bien las pestañas. Volumen, volumen como tal no veo. O sea, no veo mucho. Hay un poquito, pero no lo veo mucho. Pero hasta ahora me gusta. Entonces, bueno, vamos a ponerle una segunda capa a ver qué tal. Bueno, señores, allí pueden ver. Tengo que decir que, bueno, no es que me agrade mucho porque siento que me deja como desordenadas las pestañas. Pero bueno, también tengo que decir, obviamente, que esto está súper líquido. O sea, lo acabo de abrir quizás dándole unos días para que se seque un poco más, pues el resultado se vea mejor. No está mal, pero no es una cosa que a mí me, como que wow, me encanta. Pero bueno, vamos a seguir y voy a ponerme la máscara de pestañas en el otro ojo. Y bueno, continuamos. Bueno, señores, y este es el resultado de los productos. Tengo que decir que de los tres me gustan dos. Me gusta el colorete y me gusta el labial hasta ahora. ¿Ok? La máscara de pestañas, lo que no me gusta hasta ahora es el cepillito. Porque es que el cepillito hace que la cosa sea mucho más complicada. O sea, a mí es que este tipo de cepillos realmente no me gustan. Esos tan tochos, tan grandes, no me gustan. Porque mis ojitos, ¿verdad? A la hora de ponerme la máscara de pestañas es julio. Desde ahora vamos a empezar a contabilizar las horas. Son las 12 y 20 de la mañana, como pueden ver allí. Y obviamente vamos a tratar de probar este labial el máximo de horas posible. Vamos a ver cómo se... Bueno, el labial y todos los productos. A ver cómo se comporta. La máscara de pestañas. A ver si se cae, si no se cae. El colorete. Bueno, él es una ñapa porque realmente... Digamos que este tipo de productos son bastante raros. Los que aguantan muchísimas horas, de verdad. Y más si uno se está toqueteando. Si está usando la mascarilla. Pero bueno, en fin. Así que nada, como les digo. A partir de ahora vamos a contabilizar las horas. Y vamos a ver qué tal nos va con estos productos. Yo igual, señores, voy a seguir grabando. Porque, verdad, tengo que seguir grabando. Y les voy a ir haciendo actualizaciones. Así que nos vemos en un ratito para ustedes. Bueno, señores. Ahora mismo voy a comer. Estoy grabando con el celular. Espero que esto se esté escuchando bien. Voy a comer y quiero que vean cómo está el labial. El labial está muy, muy bien. Estoy aquí para que me dé la luz. El labial está muy bien. Miren. Está perfecto. Yo lo que he hecho es tomar agua. He picoteado alguito. Y he hablado bastante porque estaba grabando video. Y creo que está bastante decente. Así que voy a comer. Y luego de comer les muestro cómo quede. Bueno, y aquí estoy yo una vez más. Tengo que decirles que no sé dónde. Bueno, el celular se quedó allá afuera en la sala. Pero son las 7 y 38 de la noche. Y bueno, obviamente vengo a darle el resumen de todos los productos. Me voy a acercar. Déjame quitar. A ver, este espejo aquí. Eso. Para que puedan ver el rostro y cada uno de los productos que he estado usando. Tengo que decirles varias cosas. En primer lugar, vamos a hablar de este producto. El luminoso que es de Deli Plus. Este producto me gusta. Sinceramente, este producto me gusta. Miren allí. Como todavía se ve. Obviamente, no tiene la intensidad que tenía al principio. En cámara, sé que ustedes no lo van a percibir como lo percibo yo aquí en la vida real. La verdad es que se ve un poquito más el rosado. Sé que ustedes todavía pueden ver la luz. Y sé que es un producto que todavía a estas horas se percibe. Yo, señores, tengo que reconocer que no he usado la mascarilla porque yo desde esta mañana, desde que empecé a grabar, estoy aquí en mi casa. Pero sí tengo que decirles que me he rosado, que he abrazado gente, que he bebido, he comido, me he pasado la mano. Se me ha olvidado que estaba usando estos productos y, bueno, me he tocado la mano. He estado grabando, comiendo. O sea, he estado haciendo una vida normal y, sinceramente, les digo, en muy pocas ocasiones me he acordado de que, uy, no me puedo tocar porque estoy usando el producto. Así que este es un producto que realmente me gusta. Me gusta la luz y la naturalidad que se le ve al rostro. Se ve con luz, ¿verdad? No voy a decir que es una luz súper natural, pero tampoco se ve una luz que tú digas, mi amor, esto es, tú sabes, como que es súper falso. También para ustedes se va a ver más luz todavía porque es de noche y yo tengo aquí tres focos, mi amor, alumbrándome. Entonces, por supuesto, se va a reflejar más. Pero este producto me gustó. Este es el número uno. Los otros que vi no me gustaron mucho, pero ustedes vayan y echen los ojitos a esos productos de Mercadona. En segundo lugar, vamos a hablar del labial. De este que es el fluido mate, como yo les dije, yo tengo la tonalidad roja. Ellos tienen unas cuantas tonalidades que son como marroncitas, colores nude, colores cálidos, pero a mí el que me gustó fue este. Tengo que decirles que me gustó, me gustó. En primer lugar, la tonalidad me encantó porque es ese rojo sangre que tiene ese subtono azul que es fabuloso, que ese color yo entiendo que le favorece a todas las tonalidades de piel. Pues la tonalidad me encantó, me gustó la fórmula. Es una fórmula que es mate, pero es un mate que es confortable. A mí no me reseca el labio. Y tengo que resaltar que hoy en día, o sea, hoy el día que estoy grabando es mi piel está bastante reseca. El día de ayer no tomé suficiente agua y por ende ya hoy todavía está, ustedes saben, quejándose. Y bueno, estoy tomando muchísima agua y tal, pero todavía ya está reseca. Y a mí los labios, cuando tengo este proceso de deshidratación, que no he tomado suficiente agua, me empiezan a arder, se me queman, se resecan. Y yo dije, me voy a poner el labial, pensando que mi amor, eso iba a salir un desastre. Pues no, a pesar de yo tener los labios bastante secos por la falta de agua, tengo que decir que miren, el labial está bastante bien. A mí no me resecó el labio, como pueden ver, se transfiere, pero bueno, es porque hice bastante presión. Miren allí, pero eso es mínimo. Si me rozo, obviamente sí, pero ustedes saben, tienen que ponerse a eso. Al principio se sienten un poquito pegajosos. Sí, pero ya después que la fórmula se sienta en el labio, todo está bien. Yo desde esta mañana no he vuelto a reaplicar. Yo he comido, he bebido, he hablado, me he reído, he comido esta galleta. Ustedes saben que se le van quedando a uno de las boronitas en el labio. Y bueno, este es el resultado. Lo estoy usando desde las 12 y 20, creo que es del mediodía. Y ahora mismo son las 7 y 43 de la noche. Así que díganme ustedes si el producto funciona o no funciona. Yo creo que lo más importante de esto es que el labio se siente cómodo, que el labio no se siente deshidratado al ser mate y que, bueno, el color y que dura. Así que yo creo que está bastante bien. Quiero hacer la prueba con ustedes de desmaquillar. Miren, no es que se desmaquilla súper difícil, pero tampoco es fácil. Y bueno, allí pueden ver el resultado. La verdad es que quizás debí haber hecho eso de último en el video, pero bueno, ya está. Para que ustedes vean, el labial hay que frotar un poco para quitárselo, o sea que es un labial que yo entiendo que es bastante duradero. A mí me gustó. Ahora, vamos a hablar de esta señorita, de esta señorita, de esta señorita. Señores, la Air Volumen Mega Black de L'Oreal. A ver, lo primero que les dije al principio es, no me gusta el cepillo. No me gusta este cepillo, no me agrada. A mí este tipo de cepillos, para empezar, no me gustan. Ellos dicen que con este cepillo te va a abarcar a todas las pestañas. Claro que te abarca a todas las pestañas y también te hace un desastre en todas las pestañas. Entonces, para empezar, el cepillito no me gustó. También es verdad que la fórmula está muy líquida, está muy nueva. Entonces, bueno, hay que darle dos o tres días para que se seque un poco. Bueno, volverla a probar. Tengo que decir que yo tengo aquí un poco de residuo. Déjame ver, no sé. Bueno, me voy a acercar. Esto es súper raro. Aquí, si se dan cuenta, tengo un poco de residuo. Obviamente, del producto sí tengo volumen. Porque tengo que decir que sí tengo volumen en los ojos. Pero no me gusta, no me gusta el volumen que me da. De hecho, después de este video, yo grabé otro y ya lo edité. Entonces, editándolo, yo me estaba viendo eran los ojos. Y sinceramente, no me gusta. No me gusta cómo se me ven. Uy, se me cae. Casi se me cae un espejo. Ay, qué susto. Perdón. Les decía, no me gusta cómo se me ven los ojos. Porque es como que, sí, tienes un poquito de volumen. Como que tienes allí unas pestañas. Pero las pestañas me las veo súper chiquiticas. Obviamente, como ellos dicen, lo que este producto te aporta es volumen. Pero no te las alarga, no te las separa. Entonces, como se me ve la máscara, no me gusta. Entonces, por eso es que les digo. A mí, para mí es más importante que me alargue las pestañas y me las curve a que me dé volumen. Porque yo las tengo un poco cortas. Entonces, el volumen como que a mí no me, como que no me beneficia. Y les digo, editando, yo decía, Dios mío, pero qué. Los ojos se me veían hasta más chiquitos. Sinceramente, les digo. O se me veían hasta más chiquitos con este producto. Quizás, combinando esta máscara de pestañas con una que me aporte longitud, pues me iría bastante bien. Así que yo a este producto, hasta ahora, vamos a decir que le voy a dar un 50 de 100. Porque no me ha convencido la primera. Sinceramente, se los digo. Así que nada, señores. Estos son mis pensamientos. Estas son mis conclusiones. Entonces, en esta prueba de estos productos, cuéntenme ustedes qué les pareció. Digamos, si ustedes han usado alguno de estos productos de aquí, de Deli Plus, de Mercadona. Los que son, obviamente, de aquí de España. Y bueno, los que han probado este producto. Este producto, sé que en Estados Unidos tiene otro packaging que es muy lindo. Pero bueno, aquí en España, aquí en Europa, tenemos este packaging que está bastante bien. Tampoco, verdad, lo importante también es lo de dentro. Tampoco tiene que ser una cosa estratosférica. Porque bueno, tampoco es un producto alta gama. Pero bueno, que está bien. Cuéntenme ustedes si han usado alguno de estos productos. Sus pensamientos con respecto a esto. Si tienen la misma opinión que yo. Si no. Si me dicen, no, lo está usando mal. Dale chance, por ejemplo, a la máscara de pestañas. A ver qué tal. Ustedes déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, cada día en este canal somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.